Nunca, nunca dejarán de imitarnos Los acus del Perú, con estilo propio y original Jamás podrán igualarnos ¡Llévala! ¡Alto el mundo que la podemos arribar! ¡Ey! 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 ¡Eso sí, buenita! ¡Ey! 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 ¡Ey Llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Suena la guitarrita. Para mí ya no hay cariño. Ni un poquito de consuelo. Para mí ya no hay cariño. Ni un poquito de consuelo. Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. ¡Eso, vamos arriba! Si estoy llorando por un querer, si estoy sufriendo por un amor, tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé. Si estoy llorando por un querer, si estoy sufriendo por un amor, tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé. Y todos con las palmas arriba. ¡Hey, hey, hey, hey! Arriba Ayacucho, Arequipa, Tacna y todo el sur del Perú. Los Amos del Perú. Los Amos del Perú. ¡Hey, hey, 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 hey! Cantamos todos. ¡Hey! ¡Como dice! Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, hoy los recuerdo. ¡Algantamos todos! Aunque sé muy bien que no volverán, mis labios jamás te besarán mi amor. ¡Como dice! Aunque sé muy bien que no volverán, mis labios jamás te besará otro amor. ¡Llévala! Tus ojos y tu sonrisa, tus besos y tus abrazos, hoy los recuerdo. Los Amos del Perú. ¡Y con las palmas arriba todos se rezo! ¡Hey, hey, 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 hey! Y esta canción, con mucho cariño, para todo el Perú. Jusco, Arequipa, Juliaca, Tacna, Ayacucho, Apurima, Huancayo, Huaraz, Puerto Manolado, Puno. ¡Andamos arriba como dice! Los besos y tus abrazos que me diste, no los olvido. ¡Vamos, chicas, arriba! ¡Vamos, chicas, arriba! Tus besos y tus abrazos que me diste, hoy los recuerdo. ¡Como dice! Aunque sé muy bien que no volverán, mis labios jamás te besaran de amor. Aunque sé muy bien que no volverán, mis labios jamás te besará otro amor. ¡Vamos, chicas, arriba! ¡Vamos, chicas, arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Muy, muy buenísimo! ¡Ja, ja! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa pa' este disco! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Llévala! ¡Y esa guitarra rita como suena! ¡Y esa guitarra rita como suena! ¡No! ¡No! y y y y y y Los Apus del Perú Con el estilo inconfundible Nuevamente Para ustedes Juan Cariño Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar Los Apus del Perú Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Gota por gota y llanto por llanto Mis ilusiones se acabaron Gota por gota y llanto por llanto Mis ilusiones se acabaron Cuando me vayas Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por algo que no me vayas solo te he amado Por algo que hiciste siquiera un día Filamante, palomita Para Chumpi, coracora, pausa Y todos los pueblos del Perú profundo Te cantan Los Apus En las cartitas que te he escrito Toda mi vida te he prometido En las cartitas que te he escrito Toda mi vida te he prometido Ahora me dices papeles hablan Ahora me dices papeles hablan Que mi cariño no vale nada Ahora me dices papeles hablan Que mi cariño no vale nada Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por algo he sido siquiera un día Tu fiel amante, palomita Por algo he sido siquiera un día Tu fiel amante, palomita Sin llorar Sin llorar Viejitos lindos Los Apus 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 Del Perú profundo Con cariño Oh madrecita, viejecita, linda Buena y pura, orgullo de tu hijo Oh madrecita, viejecita, linda Buena y pura, orgullo de tu hijo En estos besos, patodita, mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? En estos besos, patodita, mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? Música Hijos ausentes, no sean ingratos Madre alguna, sin comparación Amar a tu madre, si aún la tienes viva Y venerá, si es que lo has perdido Madre, mi amor por ti Es más grande que mi propia vida Chainacho y chamanacho Chainacho y chamanacho Susu chai Viejita, viejita, linda Está mi canción Lleva el afecto, solo es para ti En cada verso, pa' mi vida entera ¿Qué más podría ofrecerte a ti? En cada verso, pa' mi vida entera ¿Qué más podría ofrecerte a ti? Para todas las madres del Perú Para Chumbi, Bonsa, Coracora y todo el sur de Ayacucho Con cariño Entonces, así como el deseo de una madre Que quiere lo mejor para sus hijos Así, Bonsa ofrece lo mejor en estas fiestas Para todos los que regresan Música Música Yo volveré Bonsa, tierra bendita Siguiendo el vuelo del majestuoso condón Yo volveré Bonsa, tierra bendita Siguiendo el vuelo del majestuoso condón Para te hablar de mil emociones Juntito al zarazón Bajo tu eterno cielo añorado Llorar mil veces de alegría Música Y hoy llegaré Pausa, tierra bendita Junto con los vientos En el mes de julio Música Y hoy llegaré Pausa, tierra bendita Junto con los vientos En el mes de julio Música Como las aguas de un arroyuelo Me arrastraré para abrazarte Con el trinar de los pajarillos Me uniré para cantarte Música Pausa, tierra querida Sé que algún día volveré A curar A curar las heridas Que la distancia me ha causado Música Quiero sentir En mi alma colorir En mi alma colorir Los ojos profundos Del viejo Santiago Música Quiero sentir En mi alma colorir Los ojos profundos Del viejo Santiago Música Para curar Todas las heridas Que la distancia me ha causado Música Para curar Todas las heridas Que la distancia me ha causado Música Como quisiera mandar mis penas Entre las nubes hacia mi tierra Una esperanza que caiga en pausa Gotas de lluvia, lágrimas mía Como quisiera Mandar mis penas Entre las nubes hacia mi tierra Una esperanza que caiga en pausa Gotas de lluvia, lágrimas mía Gotas de lluvia, lágrimas mía Música 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 Gracias por ver el video.